Música Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube Aquí estamos nueve manjetas 5 live de Playstation 3 Grabando para el canal, grabando para todos vosotros En una sesión privada por invitaciones Que estoy completamente solo porque no me hace falta Nadie más, como siempre, para grabar La décima parte De los vehículos de los hackers Y digo hackers, como ya dije en otra ocasión Digo hacker porque me da la gana Así que si queréis decir eso en model Pues model o hacker como os de la gana La gente busca hacker, pues yo digo hacker Así que chavales, ya sabéis como va Esta serie de vídeos Son 10 vehículos hackers que yo pondré aquí En lista Empezando por primero, por supuesto, hasta el décimo Vehículo Y vosotros en los comentarios tenéis que votar Que vehículo es el que os gusta más Y cual el que menos, y no me digáis eso de Me gustan todos o no me gusta ninguno, algunos gustan más que otros Así que chavales, vamos a empezar con el primero Que se llama ZT Shark O sea, centorno Tiburón, o algo así Es una preciosidad Oye, estaba muy lejos Es una preciosidad Está ya un poco arañado Porque me lo he cargado un poco Haciendo el tonto por la Por el aeropuerto Pero bueno No he hechole cuenta A esos arañoncitos de nada De haber atropellado gente Es un centorno Con unas ruedas realmente horribles Y encima tiene ahí como Cuatro lanchas Son cuatro motos acuáticas Lo que vamos a hacer es conducir Lo que es lo que de verdad importa Lo bueno que tiene Este vehículo Es que también es acuático Lo que pasa es que hay que ponerlo boca abajo en el agua Chavales, por aquí vamos El coche anda como cualquier otro entorno Normal y corriente Este vehículo lo podéis manejar vosotros si queréis Yo os lo saco Y lo podéis manejar por ahí Lo que pasa es que para ponerlo boca abajo en el agua Es un poco complicado Lo que vamos a hacer es Me voy a poner en cámara libre Me voy a elevar Y me voy a dejar caer Poniéndome boca abajo Vais a ver que pasada No, no te pongas boca arriba Nada No me ha salido Bueno pues nada Olvidad porque el coche se pone de boca arriba otra vez Y no tengo culpa de eso Así que como ya se ha estropeado Pues me voy porque me voy a ahogar Así que chavales Este es el primer vehículo hacker No me ha salido bien lo del agua Pero bueno No importa Y ya con esto vamos a pasar Al segundo vehículo hacker Bueno chavales Pues ya estamos en el segundo vehículo hacker Este se llama Centoyet Parece que va hoy el día de Centornos Ya podéis oír aquí el jaleo que tiene este vehículo Es una pasada Se parece mucho al Motojet De la De la Del video anterior De esta misma serie De la del 9 De la del 9 Aquí la tenéis chavales Es el Centorno Con 3 jets ahí delante Se ven transparentes Que es lo guapo que tiene esto Vosotros todos los veis transparentes Igual que lo hago yo Y todo lo que pase por delante Le ocurrirá esto Que me suicido Claro Recordad chavales Que si me veis por las sesiones públicas Puedo haceros aparecer Este vehículo Y poder arrasar por el mapa Por esto No hay quien se os ponga delante Porque esto arrasa con vehículos Personas Prácticamente con todo lo que se mueva en el mapa Aquí tenemos unos chavales Que se ofrecen voluntarios Aquí lo veis No sale volando Bueno chavales Pues con esta demostración De este vehículo Este es el Centojet Centojet No está muy currado el nombre Pero bueno Así se sabe de que va Vamos a pasar Al siguiente vehículo hacker Bueno chavales Pues ya estamos en el tercer vehículo hacker Este se llama Windsor Drifter Es el nombre que tiene puesto Es el vehículo que es tan feo Que a mi nunca me ha gustado Cuando salió a la venta En la Play 3 Bueno en la Play 4 tampoco Que tiene unos símbolos ahí Muy raros y muy feos Pero sirve para Eso que hay detrás Parece un paracaídas naranja ¿No? Si Tiene las ruedas super anchas Ahí se puede ver Son muy anchas Trae los tubos de escape a los lados Alerón El motor por fuera Las ruedas super feas Una matrícula ahí En el lateral del Del guardabarro Eso sirve Este vehículo sirve para hacer drifting Vamos a hacer un poquito de drifting Para que lo veáis Y ahí vamos chavales Vámonos a hacer drifting Que polla de la madre Se sirve para Para derrapar en las curvas Aunque aquí parece que no hay muchas curvas Vamos por aquí Si ese es el vehículo Se ve que Que derrapa un montón Y Y sirve para hacer drifting Vamos a pasar Al cuarto Vehículo hacker En fin chavales Ya estamos en el vehículo Número 4 Este se llama Wet Batty La Wet Batty Es Las plantas Estas de marihuana Y la Batty Pues ya sabéis La moto La Batty Esta es una moto Que es para flipar Ya que son para Gente que le gusta Fumar Marihuana Y con ello Pues salen A volar Por decirlo de alguna manera Chavales Aquí veis La Super Batty Tiene ruedas de coche Todo lleno de plantas De marihuana Las ametradoras delanteras Hay una especie de paloma Extraña Ahí delante Que yo no comprendo Pero ahí está Supongo que eso Te hace flipar Ahí está También tiene Fuego en el motor Saliendo por los escapes Ahora Al pronto Parece una moto normal Solo que tiene una Hiper velocidad Echando fuego por detrás Como podéis ver ahí Así que chavales Esto es Bastante cortito Es un Bueno no hay más que enseñar Me refiero Es la La Wet Batty La Batty de los Que fuman marihuana Yo no fumo marihuana Ni nada Así que esta No es para mí Así que chavales Y con esto vamos a pasar Al quinto vehículo hack Chavales Ya vamos por la mitad Del video Este es el Ungrade Camper Que es Una especie de Bueno es una Autocaravana Pero totalmente Reformada Y preparada Para los campistas Ya que por detrás Tiene La caravana De lo que necesitas Es amor Esto al pronto Se conduce normal Como una autocaravana Normal y corriente Pero lo mejor De todo Es lo que tiene detrás Lo que tiene detrás Es lo que mola Voy a ponerlo En primera persona Para que lo podáis ver mejor Ya digo Al pronto La fumeta Es normal y corriente Lo que lleva detrás Es lo que realmente mola Aquí chavales Podéis ver La una diana Para jugar Un montón de dinero Ahí que no se puede coger Solo tenéis que aguantar Un poquito Mi lengua por ahí Mi boca Una Quita Quita Coño Hay una maleta Con un arma Un reloj Bueno Normal y corriente Aquí los cuchillitos De la cocina Con el mueble Y eso Y lo mejor Está justo detrás Aquí chavales Veis lo que tiene Desde por dentro Una juerga Con todas las botellas De alcohol Ahí Que se puedan Se puedan poner Frutita Exótica Ahí Que Da la impresión De que es algo sexual Y unos bailes Aquí privados Que pueden hacer Aquí las chicas Que aunque no se oye Música Pero bueno Con los altavoces Ahí al frente Y guitarra En fin Los tíos Se pueden largar La verdad No me No me No me hacen falta Que chavales Este es el El upgrade camper Una furgoneta Ya digo Con Preparada Para la fiesta Y ya con esto Chavales Vamos a pasar Al sexto Vehículo hacker Y ya con esto Chavales Chavales, ya estamos en el sexto vehículo hacker, este es uno de los vehículos más horribles, lentos e inútiles que he visto en toda mi vida, ya se lo digo así de claro, pero bueno, está en la lista de vehículos hacker, pues lo voy a enseñar, este es el sexto, el track, track, no, vamos a ver, track tag, o track tug, o con puñetas se pronuncia esto, ya digo que es horrible, a mi no me gusta nada, es un camioncito ahí todo enano, con unas cuchillas delanteras para cortar huesos de los que se pongan por delante, ahí encima tenéis una metraladora super gigantesca, con una especie de, no sé, radar o algo así, no sé que será ese pivote, parece un consolador gigante, no sé lo que será, muy lento, las ruedas están ahí como descentradas, no están, no dispara, va muy lento, las ruedas hasta encajan mal cuando tuerce, en fin, a mi por lo menos no me gusta, pero bueno, veis que ya digo que es un pivote, un vehículo más, y hay que enseñarlo, chavales, este es el track tag, no, track tag, joder, es que es muy difícil de pronunciar esto, track tag, track tag, que chavales, con esto vamos a pasar al séptimo vehículo hacker, horrible el coche este, puñeta, horrible, chavales, llamamos por el séptimo vehículo hacker, este se llama rocket, es el, como el teletransportador este de la NASA que os estoy enseñando aquí ahora mismo, bueno, pero en GTA, claro, no está tan perfecto como el que habéis visto, pero bueno, es el sucedáneo, la copia que podemos hacer aquí, que aproximadamente, se aproxima bastante a la realidad, aquí chavales, aquí chavales, veis el rocket, vamos a despegarlo para que lo veáis bien, es la nave shuttle, aquí lo veis chavales, es igualito, igualito que el de la foto, vamos a ponerlo de distintos puntos de vista para que lo podáis ver mejor, ahí, lo podáis ver mejor, ahí, ahí, chavales, vamos hacia la luna, ahí, pa' arriba, pa' arriba, decime chavales, que con esto no se flipa en el, adiós, no se flipa en el, en las asesiones públicas, pues chavales, pues con esta nave espacial super mega guapa, vamos a pasar al octavo vehículo hacker, aunque no vamos hacia la luna, vamos hacia el sol, bueno chavales, pues ya estamos en el octavo vehículo hacker, este vehículo se llama Space Car, o sea, coche del espacio, hemos tenido que ponerlo de noche, porque es como se ven mejor las luces, aquí chavales, tenéis esta preciosidad, muy parecida al vehículo este de la guerra de las galaxias, que no me acuerdo como se llama, ahí con los motores echando chispitas, toño de luces, lo malo es que una vez que te bajas no te puedes subir, pero yo me puedo subir, teletransportándome al vehículo anterior, aquí chavales, estoy subiéndome al vehículo, está por encima del suelo, aquí lo veis, es un Colin Brawler, todo terreno, invisible, pero echando chispitas por detrás, este vehículo no me lo podéis pedir porque no os podéis subir, vale, pero si me puedo subir yo, chavales, este es el octavo vehículo hacker, el Space Car, el coche del espacio, está tela de guapo echando chispitas por detrás, con sus luces, ametralladora delantera, y todo lleno de luces, la verdad es que está tela de guapo, así que chavales, con esto, vamos a pasar al noveno vehículo hacker, bueno chavales, pues ya estamos en el noveno vehículo hacker, no lo he puesto en orden de menor, de mejor a mayor, no lo he puesto en orden de mejor a peor, ni de peor a mejor, simplemente, pues, tal como amada la carne ya está, así de claro, que chavales, aquí está, este vehículo que se llama Raptor, es una motocicleta, un quad, con ametralladora trasera, rotatoria, cuatro delanteras rotatorias, con su escudo de la policía, ruedas super anchas, y ya está, y además, dos de las ametralladoras, se tuercen con el manillar, chavales, este es el Raptor, las ametralladoras no disparan, pero, bueno, lo que creo que puedo hacer que disparen, a ver, a ver si le doy a ese tío, ahí va, chavales, si puedo hacer que disparen, las ametralladoras, pero, bueno, hay que tener una puntería, que yo, como podéis ver ahí, no tengo, chavales, este es el Rocket, con escudo también de las laterales de policía, que no lo había visto, ahí hay los laterales de policía, delantero para que no dañen, las cuatro ametralladoras, las ruedas super anchas, y la ametralladora que dispara, que chavales, ya con esto vamos a pasar al décimo vehículo hacker, os recuerdo, chavales, que podéis votar en los comentarios, dejar ya tanto pedido dinero, tanto pedido cuentas chetadas, y centraros en los vídeos, como estoy diciendo últimamente, chavales, con esto vamos a pasar al décimo vehículo hacker, y chavales, ya con esto terminamos, es el décimo vehículo hacker, es la moto armada, moto armed, o algo así que se llama en inglés, motocross armed, hay que ponerlo de noche, porque tiene una serie de luces, que, bueno, hay que enseñar, porque queda más guapo de noche que de día, que chavales, esta es la moto armada, lo guapo que tiene, es que también, al bajarte la moto, se sigue el motor encendido, no sé si lo escucháis, la luz encendida, en fin, trae dos ruedas ahí iluminadas, tela de guapas, las dos sillas, los asientos con respaldo, para no caerte hacia atrás, dos misiles laterales, que no se lanza, un motor a reacción en el asiento, que da vueltas, y lo bueno que tiene, chavales, es que tiene una velocidad punta fenomenal, echa fuego por detrás, y también tiene una buena frenada, chavales, vamos a probarla, aquí veis como echa fuego por detrás, como corre, que es una bestialidad, y como frena, ahora lo veréis, ahí va, frena completamente en seco, o sea, esa es una completa pasada, chavales, ya con esto terminamos la décima parte de los vehículos de los hackers, no sé si me quedan muchos más vehículos hackers que probar, pero bueno, ya lo iremos viendo con el paso del tiempo, ¿vale? Uy, por ahí me he quedado con los restos del vehículo anterior, así que chavales, espero que hayáis disfrutado del vídeo, que recordad, chavales, que votéis en los comentarios, que vehículos hackers es el que más os ha gustado, y cuál es el que menos, pero no me digáis el número, decidme el nombre del vehículo, ¿vale? porque así sé yo mejor, yo no recuerdo cuál puse el segundo o el tercero en el cuarto, y si me decís el nombre, pues será más fácil para mí ir recopilando qué vehículos son los que más os ha gustado, y cuál es el que menos, que chavales, ya con esto, damos por terminada la décima parte del vehículo de los hackers, es que chavales, vamos a ver, si se va lo negro, con esto damos por finalizada la décima parte de los vehículos de los hackers, se ha quedado ahí la rueda dando vueltas, espero que hayáis disfrutado, y nos vemos en el siguiente vídeo. A ver, ya se desaparece la moto, a ver qué pasa. ¡Hostia! ¡Que se va el pájaro! ¡Que se va el pájaro! ¡Que se va el pájaro! ¡Que se va! ¡Se va el modelo! ¡Hostia, es inmortal! ¡El pájaro, que gracias Dios! ¡Se va, se va, que se va! A ver, ¿qué pasa si se chocará con una valla? ¡Jodido! ¡No para! ¡Ah, me lo he cargado! ¡Me he cargado el pájaro! ¡Que chavales, me lo he cargado! ¡Ah no, está de pie! ¡Está de pie, tan tranquilo! ¡Ya no huela! ¡Está herido! ¡No! ¡Jodido pájaro, coño! ¡Se muere! ¡Jodido pájaro, coño! ¡No! 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 Gracias.